Bienvenidos un día más a Almería, plató de cine. Hoy tenemos con nosotros artistas nobeles. Bueno, nobeles aquí en Almería, porque, como sabéis, Torre Cárdenas ha estrenado su obra de teatro, Teatrazos, y ha tenido tanto éxito que han tenido que repetir en Roquetas. Bueno, hemos tenido porque yo también me incluyo entre el elenco. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Magdalena de Don Mendo. Hola, Llanos. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Igualmente, gracias por invitarme. Muchas gracias. Has representado a Magdalena en Don Mendo. Así es. ¿Qué ha supuesto para ti? Pues muy divertido. Ha sido un personaje muy carismático, muy... La palabra es divertido. Me he pasado muy bien meterme en el papel de Magdalena y me he reído muchísimo. Lo he disfrutado mucho. Bueno, no has tenido más remedio que reírte, porque el partener ha sido, vamos, un crack. Sí, la verdad que ha sido. Menuda sorpresa. Has cacho un momentá. Totalmente. Con él no hay manera. No hay manera de decir las frases en serio, cuando sin querer, inconscientemente, pues te salía esa risa, esas ganas. Sí, la verdad es que ha sido todo un éxito. Ha estado muy bien, el público le ha gustado bastante. Se ha reído muchísimo, que es lo importante en esta obra. Salir del día a día para poder, durante unos minutos de tu día a día, disfrutar de esa risa, meterte en esas escenas tan enigmáticas. ¿Qué te ha dicho la familia, los amigos? Que muy bien, que enhorabuena, que parezco un artista de verdad, que le he hecho mucho teatro. No, no, no lo parecen. Eres un artista de verdad. A él les ha gustado mucho, la verdad que sí. No se creían que yo tenía esa vena artística. Esa capacidad. Esa capacidad para meterme así en los papeles, sí. Bueno, la verdad es que ha sido una ventana abierta al aire fresco de la mañana, porque después de la pandemia... Exactamente, es una ventana, como tú muy bien dices, después de esta gran época de pandemia, de encerramiento, pues una puerta a la libertad, a saber expresarse, a saber aprovechar el día a día y a poder disfrutar de esos pequeños momentos que nos creemos que es rutina, pero que significa mucho para todos nosotros. Aunque en tu caso puede ser un hándicap durante la pandemia y no pandemia, ya que tú trabajas en oncología. Trabajaba en Albacete, yo vengo de Albacete, y trabajaba en la planta de oncología, Oncoema. Y ahora aquí en Almería, en el Torre Cárdenas, trabajo en la planta de paliativos. O sea, que es motivo más para distraerte del día a día de este trabajo, que es un poquito duro, porque tratamos con pacientes muy delicados, y siempre hay que sacarles una sonrisa a cada uno de ellos. Qué bonito. Así es. Bueno, la teoría la sabemos todos, pero luego la verdad es que a la hora de llevarlo a la práctica, pues nos encontramos con dificultades o con trabas, y a ti te preocupa mucho el bienestar del paciente. Es primordial, es primordial. Porque en Albacete llevaste a cabo un proyecto precioso que me ha enamorado. ¿Podrías hablarnos de ese proyecto? Sí, pues es un proyecto que se llama Ventanas Violetas, que tuvo lugar justo antes de la pandemia y durante la pandemia. Entonces, por eso se paró un poquillo, por tantos inconvenientes que había. Y fue simplemente, eran pequeños toques, pero para una finalidad grande, que es transformar la planta de oncología y hematología del Hospital de Albacete, con ese proyecto de Ventanas Violetas, a nivel físico. Era pintar, te digo, a grandes rasgos, pintar todo el pasillo y habitaciones de color violeta, con frases motivadoras en el pasillo, para levantar la autoestima, tanto del paciente, como del familiar, como de los profesionales, que también hace falta para trabajar el día a día. ¿Y contasteis con la colaboración de pintores de renombre? Contamos con cinco pintores de Albacete, que altruistamente colaboraron en pintar, creo que fueron 22 cuadros de grandes dimensiones, y colocarlos delante de la cama de los pacientes, para que la ventana de sus ojos pudiera abarcar algo que no sea tan frío como estar en una estancia de un hospital. Entonces, las Ventanas Violetas, también nos fijamos de María Rosalén, de su canción, Puerta Violeta, y entonces me consta, porque yo no estuve allí, pero mi amiga Inés Ballesteros, que era la principal de las artistas, de las pintoras, pues sí la recibió, fue a ver las pinturas y le encantó, porque es una llamada a la esperanza, a la empatía, y siempre para sacar una sonrisa y sacarle de ese proceso tan duro como es esa enfermedad. Sí, porque la verdad es que los que somos profesionales y llevamos muchos años, pues acabamos acostumbrándonos de tal forma a la muerte, a los momentos duros, que a veces se queda un poco atrás la humanización. Exactamente, la empatía. Y la empatía. Sí, sí, es una asignatura que no hay que olvidar que está ahí. Y cada día, cuando tú eres consciente de que no tienes esa empatización con el paciente, tienes que decir, oye, que podría ser mi padre o podría ser mi madre, incluso podemos ser nosotros en cualquier momento. Nunca se sabe las vueltas que da la vida y antes o después podemos estar en esa situación. Es que es así, es que es así, por desgracia. Yo siempre digo que los TK tenemos además esa parte de contacto más directo con el enfermo, más físico, más emocional. La medicina hace mucho, pero también la parte emocional y... Es muy importante. Y el que el paciente se sienta arropado, entendido... Es muy importante, Salomé, porque, como tú muy bien dices, el TK es el que está siempre mano con mano con el paciente. Médicos, por supuesto que hacen su buen trabajo con sus tratamientos, su manera de ser, pero al fin y al cabo el TK es el que está cuando no está el médico, cuando no está la enfermera, y esa tía que te cuenta, pues ya no, pues me pasa esto, me pasa lo otro... Y tú, pues, haciendo un poquito de teatro también, pues te metes y le sacas una sonrisa. Por ejemplo, yo a los abuelillos y a las abuelillas, con total respeto, siempre digo chiquillo, chiquilla, o dónde está tu novio, o dónde está tu novia, al paciente, y esa pequeña pincelada, pues siempre le sacas una sonrisa, cuando a lo mejor en todo el día no has sacado ninguna sonrisa. Y sí que es cierto que ventanas violetas en Albacete dicen que dejé la huella, y gracias al padre Ángel, el mensaje de la paz, también fue por allí, le mandé un mensaje, me hizo caso, y ahí estuvo también apoyándonos para intentar humanizar aquella parte del hospital de Albacete, que fue muy bonito. Y de hecho, el hospital de Arnau, de Valencia, me llamaron para preguntar si podían copiar la idea, y les dije que ya estaban tardando en hacerlo. Y aquí algo haremos, aquí también. Bueno, aquí en nuestro hospital, que es el que me toca directamente, estoy deseando de que planteé el proyecto y que se lleve a cabo, y si necesita ayuda para buscar pintores. Muchísimas gracias, y tomo nota de lo apunto. Yo sé que en Almería hay muy grandes y muy buenos pintores, que además son muy solidarios, que a este proyecto les encantaría, porque conmigo han colaborado muchas veces, me han hecho cuadros para donarlos, cuando hemos hecho galas con niños de enfermedades raras, siempre me han donado un cuadro o más, y se han subastado para sacar dinero para los niños, bueno, los niños o el terremoto de Lorca, o muchísimos eventos. Y me consta que, bueno, que ellos podrían colaborar perfectamente y con ganas. A ver si... Y bueno, como decimos siempre, que un granito de arena y otro granito de arena... Por supuesto, siempre hay que ser nuestra mejor versión de cada uno, al día a día, y lograremos grandes cosas, seguro, segurísimo. Bueno, pues no sabes cómo me gusta, que detrás de los uniformes blancos haya personas tan humanas como tú, ya no... Uniformes blancos, y te corto un momentito, porque yo voy de mariposas, tengo una mariposa inculcada en el uniforme del SAS, para dar un toque de alegría, dar un toque de esperanza, para que ven esas mariposas y no sea algo tan blanco, y estén más tranquilos los pacientes. Muy bien, tú mariposa y yo colibrís. Mira qué bien, un gran conjunto, una gran pareja. Bueno, parecemos dos frikis aquí. Pero bueno, lo esencial es tener a los pacientes atendidos. Son los pacientes contentos y sacar esa sonrisa, que el tratamiento también lleva la sonrisa. Pues sí. Y la esperanza. Y nosotros también lo necesitamos. Muchísimo. Porque también el trabajo se hace duro, y vemos cosas que muchas veces nos llevamos unas mochilas para casa. Hay que saber hasta dónde llegar para poder ayudar al paciente y para no lastimarnos a nosotros mismos. Eso es. Yo siempre lo digo, cuanto más das, más recibes. Porque es algo que en mí, por lo menos, se convierte en egoísmo, más que en generosidad. Porque acabas sintiendo más placer de ver a la gente feliz. Sí, te vas a casa muy bien, porque cuando tú sacas esa sonrisa, le atiendes un poquito al paciente, le hablas de tus vidas para quitarle de su día a día, pues siempre eso te engrandece. Sí, sí, sí. Son momentos, son momentos. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Sam. Es un placer tenerte aquí, y creo que va a ser una gran suerte tenerte en el hospital, por lo que puedas aportar. La suerte es para mí por conocer a ti, a todos vosotros, y muchísimas gracias por esta gran acogida. Bueno, y ya no te cuento, que se me ha olvidado, por lo que tú estás aquí, porque ha sido a ti. Te atraso. Ya no te cuento, para te atraso, la gran aportación que eres. Bueno, los directores están encantados contigo. Bueno, sí. Y los compañeros también. Sí, 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 ahí aportando, como tú dices, la granita de arena para este gran de este teatro, saber qué pasa, si seguimos adelante. Claro que sí. Y ya sabes lo que te ha ganado, con esta entrevista, las manitas de Ángel. Con lo que yo soy de Ángel, y yo pongo a hablar de Ángel por todos sitios. En unas manos, con unas manitas de Ángel, que viene a decir que el trabajo y el esfuerzo nos va a llevar muy alto, muy alto. Bien seguro. ¿Cómo estás? A ver si engancho esto bien. Muchísimas gracias a la vez. Pues nada, ya tienes tus manitas. Me veremos muy alto. Seguro que sí. Gracias. Y eso ha sido todo por hoy en Almería, Plató de Cine. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tro... ¡Trobador! ¡Tro... ¡Trobador! ¡Trobador! ¡Un favor! ¡Trobador, aquí en la hora! ¡Soy... la duquesa de Toro! ¡La más rica de maquetas! ¡Tengo en mi casa un tesoro! ¿Para amarme, queréis oro? ¿Para qué lo de querer, si el oro no da placer? ¡No! 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 Gracias por ver el video.